Compañero Pablos Puta macho Potente man el concerto Potente, potente ¡Adiós Carnaval! ¡Adiós Sebastián! ¡Adiós Carnaval! ¡Adiós Sebastián! ¡Y el que nos anteceba! ¡Adiós Sebastián! ¡Adiós Sebastián! ¡Adiós Sebastián! ¡Adiós Sebastián! Estamos aquí en la historia de un pueblo que crece con un hermano nuestro, un compañero nuestro que ha sido un ojo y un corazón siempre presente en todos los momentos importantes de la historia de este pueblo Pablo Sala y estábamos ahí y Pablo fue un ojo preciso y un corazón presente en ese lugar y por eso nos interesaba conversar contigo ¿Cómo lo viste? Veníamos de una... de un largo rato de que los estudiantes estaban... estaban peleando por educación, por salud, por un montón de cosas que... que todavía seguimos peleando ¡Exactamente! Y... y se... y después ya de marchar tanto por la calle por la Alameda, llenar la Alameda entera desde la Paz Italia hasta... la estación central en algún minuto pidieron hacer una fiesta familiar y... y... convocaron aquí en el parque civil pernaval ¡Haios campeón! Y... 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 Ya no me acuerdo llegar en los nomas FP, la CUT, como en todos los movimientos sociales, parte 1 y después todos nos vamos sumando a la convocatoria. Me colé en el escenario y me subí y como a mí no me gusta ser una cámara que se anda metiendo delante y tapando todo, entonces me quedé por detrás. Y me ha pasado un par de veces que ver a los artistas, lo hemos visto a todos y todos los conocemos, los que no vemos a los que están en un programa. Exacto. Y nosotros veníamos cantando ya, y la Diosa Sebastián en los barrios, en los poblaciones, y llegar acá y sentir esa tremenda masa, con la respuesta que había y el momento que estábamos viviendo, y la Diosa Sebastián salió en forma muy natural y la respuesta fue increíble. Y registrarla fue mejor todavía. Fue increíble. Hace años, volver a verla y recordar la fuerza que tenían esa cantidad de personas que se reunieron aquí, esa cantidad de pueblos. Es un pueblo que va creciendo. Y yo creo que este fue como un hito, un hito en la lucha de los estudiantes, hace diez años ya. Entonces, cuando fue eso, ya habían redes sociales, habían un montón de otras cosas. Entonces, y yo creo que eso es parte del mismo estallido que hay ahora, que ahora las cosas se saben. Y se puede saber. O sea, puede que el Mercurio haya dicho cien mil, que el Sede es cincuenta mil, que los Paco han dicho veinticinco mil, pero habían ochocientos mil que estaban cantando, bailando y gritando por justicia. Y en el caso de lo que pasó aquí, y lo que ha pasado siempre con ustedes, que es un momento de alegría, un momento de... Ah, te vamos a gritar huevos, y con ganas huevos, que estaba hasta aquí con su sistema. Sí, también del momento de mucho dolor también. Y ambos somos parte de este pueblo que crece y que construye realidades potentes. Esta es una muestra, lo que estamos viendo hoy día, a diez años, es una muestra de esa posibilidad también, de haber juntado como la del 25 de octubre. Bueno, la felicidad de poder estar en esa manifestación grande del 21 de agosto, en donde se marcha, se rinden los homenajes militares, haciendo las fiestas por la educación, por la educación pública, por el derecho a una educación gratuita, de calidad, y para todos y todas. Esa felicidad estuvo presente aquí, y va a seguir presente por años, años y años, en el corazón nuestro y en el corazón de nuestro pueblo, y nuestro pueblo que crece. ¡Adiós, carnaval! ¡Adiós, Sebastián! ¡Adiós, carnaval! ¡Adiós, Sebastián! Este pueblo unido. ¡Nagá trade activo! ¡Este pueblo unido! ¡Nagá trade activo! ¡Dástoleculeculeculeculeculeculeculeculeculeculeculeculeculeculeculeculeche